Me gusta el cuento de la horta de Simón. Me llamo Gael y me gusta la horta de Simón. Hola, soy Siam y este es el cuento del lobo en el camino y me gusta mucho. Pequeño Gael. Me gusta Manuel y me gusta Aimee. Me gusta Adri y me gusta un bicho extra. Me llamo Hugo y me gusta el cuento de la horta de Simón. Me llamo Alice y me gusta el cuento de Camila y las chicas de la horta. Me llamo Hugo y me gusta el cuento de Grisel. Mi cuento favorito es el de White y me llamo Sara. Me gusta el libro y se llama Cuatro Esquinitos. Fernando. Soy Osmar y me gusta la estación de Simón. Soy Alec y me gusta el cuento que es de mezclar los colores. Soy Alec y me gusta el cuento de Camila y me gusta el cuento de Camila y me gusta el cuento de Camila. Me gusta el cuento de Camila y 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 me gusta el cuento